Esta es una otra aventura de David Silverbrand, El Gallo. Mi trabajo en los negocios de noticias empiezo hace 30 años en una ciudad pequeño en este norte de Norteamérica. En este barrio, granjeros cultivan patates para todo mi país. Este estaba mi primero trabajo en televisión, y yo creí que yo sea un hombre famoso. Alguna vez yo manejaría por el bosque encontrar una historia. Este tiempo, yo encontré un alce que estaba emperezada. Ella no me gustaba, pero ella no podría correr. Así, yo saqué una foto. Yo tuve mucho orgulloso. Ella estaba muy enojado conmigo. Tal vez su hijo es una alce grande ahora. Yo no regresaré a esos bosques. Tengo miedo de esta familia de los alces. Primero, yo estaba muy aburrido porque yo extrañaba mi otra casa. Pero en tiempo, mi vida estaba muy bonita. Mi primero Feliz Navidad, yo fui con un chofor por los barrios ver los Luz en las casas. ¡Feliz Navidad! Cuando yo era un niño, yo había esperado estar un caballero. O un bailarina. Pero no estabas las buenas ideas. ¿Por qué? Déjame. Yo habría muchas heridas y lesiones en mi cuerpo. Pero yo tuve vida. Aún yo trato ser un cantante en una cantina. ¡Ay, María! Yo perezco Frank Sinatra. Lo siento. Todos modos, me gustan mucho las personas negocios que hablar español en mi barrio. Así yo les trató ayudar. Así yo les trató ayudar. Esos son algún de mis amigos. Primero, yo trató ser un empleado en un restaurante mexicano. Para mí, no es fácil. Primero, yo trató hacer tortilla con harina de trigo. Pero los empleados en el restaurante. Pero los empleados en el restaurante habían sonrido. Una mujer estaba enseñando a hacer postre de nuevo con harina, pero él no estaba posible para mí. Qué pena de nuevo. Los empleados en el restaurante pachanga son muy amables, pero yo prometo a no trabajo allá de nuevo. Gracias para su escuchando.